Este es el Minuto Condepor. Dando continuidad a la agenda deportiva del plan bicentenario que impulsa la presidenta Xiomara Castro, misma que se lleva a cabo por el comisionado Mario Moncada al frente de la Condepor. Niños, niñas y jóvenes de diferentes sectores de la capital cuentan con un espacio digno para la práctica de la natación en las instalaciones del complejo olímpico José Simón Ascona, el cual día tras día alberga a jóvenes de diferentes institutos como ser la Osvaldo López Arellano, Villa Olímpica, Francisca Reyes y el Instituto Pineda Ponce de la Colonia Villanueva, entre otros. ¡Exitosa final del Torneo Nacional de Ajedrez en el Festival de la Juventud patrocinado por Condepor! Evento deportivo del fin de semana en las instalaciones del complejo olímpico José Simón Ascona, donde se otorgó medallas a los ganadores por modalidad y trofeos a los clubes de ajedrecistas participantes en este evento deportivo por parte de la Condepor y el comisionado Mario Moncada en base al plan Bicentenario en materia deportiva de la presidenta Xiomara Castro. La masificación del deporte avanza con la preparación de jóvenes de diferentes institutos de la capital en la disciplina del balonmano con personal altamente calificado, tal y como se contempla en la agenda deportiva del plan Bicentenario que impulsa a la presidenta Xiomara Castro, la cual es ejecutada a cabalidad por el comisionado Mario Moncada. Este fue el minuto con depor. Bicentenario de los hombres de la pequeña